Hace unos días, Laura Ardila, una periodista independiente, investigadora, que tiene una columna en El Espectador y que vive en Barranquilla, que ha estudiado muchísimo los factores de corrupción, que aquejan a su departamento y a su ciudad, y que desde luego uno de esos factores es el clan Char, me llamó. Más precisamente, me mandó un chat. En ese chat me decía que iba a presentar finalmente su libro producto de una investigación de casi que dos o tres años sobre la génesis, fundación, desarrollo y crecimiento del clan Char, un poderosísimo grupo político que funciona como un clan cuyos tentáculos se extienden no solamente a el Atlántico, donde reina prácticamente hace unos 12, 15 años, sino que tiene un poder que llega hasta la Guajira, al Cesar, con el clan Génico, a Córdoba, a Magdalena, con el clan Cotes, a Sucre, con la figura de Mario Fernando Alcocer, el gran cacique político de Sucre, primo hermano, además de la primera dama. Yo inmediatamente le dije pues que sí, sobre todo cuando me dijo el título y me mandó la carátula. El libro se llamaría La Costa Nostra. Quedamos así. Nos vimos dos o tres veces con ocasión del Festival de Gabo y fue creo que la última vez que nos encontramos que me dijo que todo iba bien, pero que había recibido una llamada el día anterior de su editorial, Editorial Planeta, en la que le habían dicho que por qué no se acercaba a la editorial para hacer una reunión urgente con los altos directivos de Planeta. La reunión sonaba por lo menos extraña. Yo me quedé con el interrogante de qué iba a pasar. A los dos días la llamé y su respuesta, cuando le pregunté que qué había pasado en esa reunión con Planeta, me dejó sin habla. Imagínate que la editorial decidió, primero, que no publicaba el libro porque hay un riesgo muy alto de demandas, aunque ellos explicaron muy bien que era una investigación muy bien hecha. Y segundo, rescindieron mi contrato. Mientras me explicaba a ella, un poco indignada, lo que le había sucedido, recordé que a mí me había pasado algo similar. Cuando yo trabajaba en la revista Semana y estaba a punto de sacar el capítulo de Mafia Land sobre los Char, sobre el clan Char. Ya había sacado con muchos problemas el capítulo sobre los Génico, otro clan muy poderoso y peligroso de la costa. Días antes de que se publicara el capítulo, recibimos una carta, que no la recibí yo, sino que me la hizo saber y conocer el director de digital, que en ese momento era Gabriel Gilinski, de la revista Semana. En esa carta, que estaba dirigida a intimidar a la revista y a intimidarme a mí para que no sacara el capítulo de los Char, se decía que si íbamos a sacar esta historia, ellos considerarían ese acto como un intento de perjudicar la buena imagen de la familia Char y de sus empresas. Y que podría caber una demanda penal y civil. Debo decir que, en honor a la verdad, Gabriel Gilinski me dijo, no hay que amedrentarse, sigamos adelante, lo que hay es que conseguir un buen abogado. De todas formas, la historia nunca salió, porque por otras razones, yo terminé a los pocos días renunciando a la revista Semana, cuando se decidió, de común acuerdo, con Gabriel Gilinski y Felipe López, que la directora era Vicky Dávila. La historia nunca salió, pero cuando oí las razones por las cuales Planeta había decidido no publicar su libro de la Costa Nostra sobre los Char, recordé este episodio que me pasó a mí. En el fondo lo que hay es lo mismo. Cuando un periodista independiente como Laura Ardila intenta hacer una historia sobre un hecho profundamente periodístico, que se debe conocer, porque ya no es un hecho, sino es una narrativa histórica que se ha impuesto en carne y hueso en los últimos 10 o 15 años en la Costa Norte, pues resulta que se vuelve casi que un imposible, lo cual demuestra la fragilidad con que los colombianos y los periodistas en Colombia tenemos que hacer periodismo. Y también demuestra la fragilidad de lo que nosotros conocemos como la libertad de expresión. Aquí, en A Fondo, vamos a escuchar a Laura Ardila leyendo a partes de ese libro que Planeta no quiere publicar por temor a que los Char los demanden. Con casi cuatro décadas de camino en lo público, la Casa Char logró desafiar la desigualdad política que hay entre las élites de Bogotá y las de la periferia, haciendo aterrizar al poder central en el patio de su casa en Barranquilla y concretó un dominio casi homínimo de su región. Lo hizo con una particular mezcla entre gestión pública y desarrollo y una alta ausencia de escrúpulos y de sentido democrático. Durante sus gobiernos locales se sanearon las finanzas de una ciudad en quiebra, pero a la par de eso se estableció un sofisticado y eficiente entramado de la contratación que creó condiciones para que pueda moverse plata de cualquier origen y en el que los contratos públicos más millonarios quedaron en manos de amigos suyos. Lo Char delegaron la consecución de apoyos electorales a las estructuras pequeñas, lideradas en ocasiones por cuestionados en una suerte de outsourcing, que dificulta a veces seguirle el rastro a sus prácticas. Y varias de sus fichas se han elegido comprando votos y usando los entes públicos para ser los delitos. Aquí en Afondo rechazamos contundentemente lo que le sucedió a la periodista Laura Ardila con su libro. Y consideramos que la decisión que tomó y adoptó la editorial Planeta, si bien está en todo su derecho de hacerla, pues es evidente que atenta contra la libertad de expresión en Colombia. Yo he investigado también mucho el clan Char, pero al fin y al cabo vivo en Bogotá. Laura vive en Barranquilla y eso expone a Laura a una serie de vejámenes y peligros que yo, como periodista de la capital, pues no padezco. Una cosa es hablar de los Char en Bogotá y otra cosa es hablar de los Char en Barranquilla. Sobre todo después de que se conoció la noticia de que Alex Char por tercera vez quiere ser alcalde de Barranquilla y lanzó su candidatura luego de que su padre fue a Char, tuvo una reunión con Germán Vargas Lleras y acordaron que Alex Char iba a ser su hombre. A pesar de todas las investigaciones por corrupción que hay en su contra, que tienen dormidas en la fiscalía. A pesar de que su hermano Arturo Char acaba de ser imputado por varios delitos, entre ellos por compra de votos, dentro de una investigación en la que Aida Merlano ha dicho que fueron protagonistas, tanto Arturo Char como Alex Char, a pesar de todo eso, el exalcalde de Barranquilla y del fin del clan Char, Alex Char, vuelve al ruedo sin problema, como si nada de lo que carga le pesara, como si fuera un intocable, como bien lo hemos definido en varias ocasiones. Está con nosotros aquí Laura Ardila, desde Barranquilla. Bienvenida a fondo, así sea en estas circunstancias tan asiagas. Y de antemano le repito, usted no está sola. Hola María Jimena, es un gusto siempre estar aquí, aunque lastimosamente hoy no con noticias tan chéveres para el periodismo, para la libertad de expresión y para, bueno, un trabajo que vengo haciendo en el que tú también has sido ejemplo y bandera desde hace varios años acá en el Caribe. María Jimena, en el año 2020 yo le envío un proyecto a la Editorial Planeta, documento de cinco páginas en donde les propongo publicar la historia del clan político Char, un canal que yo vengo cubriendo de manera sistemática hace ya ocho años. Me parecía que un libro era una buena forma de cerrar de alguna manera tantos años de investigación y por supuesto contar y ofrecer una mirada más compleja de este grupo que tiene tanto poder y que ha tenido como esa intención y tiene la intención de llegar a la casa de Nariño. En el año 2021 se firma el contrato, pero lo de los últimos días es en el que la Editorial, después de que estaba todo listo, como tú muy bien lo has dicho, de una edición periodística que además no solo hizo la Editorial, sino también hizo Juanita León de La Silla Vacía, La Silla Vacía ha apoyado este libro editorial económicamente y una edición legal hecha por la muy valiente y brillante columnista y abogada Ana Bejarano. Me citan a una reunión inusual en la editorial y me informan que cuando reconocen la alta calidad periodística del libro, que eso me parece que es importante señalarlo, me dicen que la Corporación Planeta decidió no publicar el libro argumentando el resumen que no quieren asumir ningún riesgo de demanda. Yo hago pública esta información, bueno también además me informan la decisión bilateral de rescindir el contrato, me anuncian que me van a enviar mi manuscrito 48 horas después de este anuncio y pues me lo han enviado, eso también me está generando una afectación y yo decido hacer público este tema a María Jimena porque me parece que tiene un interés, por supuesto, tiene un impacto, tiene una incidencia no solo en mi trabajo, sino también, y ya lo debatiremos ampliamente, tiene un efecto inminidor en el periodismo y en el trabajo y en la labor de periodistas que se quieren atrever a cubrir los poderes regionales y nacionales y a incomodarlos con ese cubrimiento. Usted firmó en el 2021 el contrato con Planeta, ¿qué cambió desde entonces hasta ahora? Pues muchas cosas sucedieron desde luego con estos intocables de clanchar, pero ¿qué fue lo que realmente motivó, cree usted, la decisión de Planeta de no publicar el libro de la Costa Nostra sobre el clanchar, escrito por usted e investigado por usted durante esos años? Claro que sí, yo en el 2020, como te digo, presento el proyecto, claramente lo apruebo, me ofrecen un contrato que se firma en marzo del 2021, en agosto del 2022, yo empiezo, digamos, en el 21 de marzo a trabajar, a hacer esta investigación, porque la idea no era hacer un resumen de las historias que ya he hecho sobre ellos, sino aportar, hacer una reportería complementaria, aportar luces. En agosto del año 2022 yo entrego la mitad de los capítulos al editor de Planeta, siempre hubo una retroalimentación muy positiva de parte de esa edición, de parte de la editorial, frases como, vamos con un gran proyecto, esto va a ser muy importante, digamos, siempre hubo de parte de la editorial no solo el contrato, sino también un impulso permanente para trabajar esta historia. En febrero del 2023, es decir, ya este año yo entrego el último capítulo, y un mes después, semanas después, todo el manuscrito, en ese momento el manuscrito ya no solo tenía la edición del editor de Planeta, sino también de Juanita León, esa edición, si se quiere por llamarlo así, primaria de parte de ella. Y en el mes de abril, Ana Bejarano, esta abogada, entrega su edición legal, su informe de edición legal, en el cual Ana recomienda publicar el libro, porque dice que el libro abarca un asunto de interés público. Ana destaca en ese informe que la reportería es completa y suficiente, y señala, al tiempo que dice eso, que el libro tiene un riesgo alto de litigio. Tiene un riesgo alto de litigio no por la reportería que ella estaba hablando, sino por el tipo de personajes a los que ha acudido el libro, que no son solo los Charles, sino también sus socios, los contratistas que son un suprapoder en Barranquilla, los hermanos Charles y otros personajes políticos. Ella dice que, como a veces este tipo de personajes suelen acudir a esas estrategias, el libro tiene un riesgo de litigio alto, pero al tiempo ella recomienda absolutamente su publicación. A mí eso, de hecho, me dio muchísima tranquilidad. Y el libro siguió avanzando, siguió avanzando. María Jimena, como tú dices, fue diseñado, se hizo la carácula, me tomaron las fotos de la solapa. Yo incluso, como mencionaste al principio, alcancé a escribirte, ya pensando en la presentación. Comenzaron las elecciones, el libro tiene una coyuntura, tiene una relevancia en este momento para el país. Qué chévere que María Jimena Duzán, que ha trabajado estos temas, haga esta presentación. O sea, ese era el nivel de compromiso mío y también me parece que es una evidencia muy clara de la intención que tenía la Editorial Planeta de publicar mi libro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó alrededor? Es la pregunta que yo quisiera responder. A mí me parece que es, por supuesto, muchísimo, muy llamativo. Ellos me aseguran cuando me dan la información que hicieron una revisión legal en España, hicieron un informe legal y que decidieron no publicar porque no quieren exponerse a una demanda por daños al buen nombre y a la moral. Al tiempo que me informan esto, María Jimena, me dicen frases como tu libro es extraordinario, tu libro es una joya del periodismo de investigación. Y la gran pregunta, María Jimena, que a mí me queda es por qué si Planeta considera que es un libro maravilloso en términos periodísticos, por qué si cuenta la investigación con toda esta edición y con todo este soporte y este respaldo, por qué deciden en una instancia ya última, cuando, como se dice, estábamos en la puerta del horno, no publicar este libro y, bueno, todas las consecuencias que tiene no hacerlo. Laura, tú le preguntaste a la Editorial Planeta que si ellos recibieron una carta en donde la familia Char amenazaba con denuncias penales y civiles si sacaban el libro sobre la base que atentaba contra el buen nombre de su familia. Te lo pregunto porque eso mismo me sucedió a mí. Yo les hice la pregunta, la persona que me comunicó lo que había pasado me respondió que la persona supiera no, no había pasado. Pero, pues, María Jimena, yo no tengo claro si se hizo esa llamada. Yo en momentos de mi plasegar en el periodismo he sido objeto de presiones por las publicaciones que he hecho. Yo he recibido a lo largo de estos años en el Caribe mensajes intimidatorios, robo de información que ha sido documentado por la FLIP, por la Fundación para la Libertad de Prensa. Yo tuve, yo fui víctima en un extraño episodio de una chuzada en mi celular. He padecido presiones, hay los empresarios socios de los CHAR, tienen relacionistas públicos en Bogotá muy poderosos, importantes, importantes incluso en el periodismo, que han denigrado frente a personas de mi trabajo. Es decir, no ha sido fácil para mí, nunca ha sido fácil, con lo cual a mí me queda la pregunta, sin resolver hasta este momento, de si la editorial recibió algún tipo de presión para no publicar el libro. Un asunto que, por supuesto, sería muy lamentable. Tengo entendido que este libro es un libro que abarca no solamente las noticias recientes que han tenido que ver con la familia CHAR, como el caso de Ayuda Merlán o el caso de Arturo CHAR, sino que va mucho más atrás y que lo que busca es contar la historia de este clan y su génesis. ¿Cómo comenzó fue a CHAR, que es el jefe del clan? ¿De dónde venía? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cuál fue la alcaldía que terminó abriéndole las puertas para que finalmente entraran y se convirtieran en lo que son hoy? ¿Por qué no nos cuentas cómo fue ese inicio y de dónde viene ese poder de los CHAR? Por supuesto, María Jimena, La Costa Nostra, que es como se llama el libro, intenta contar el nacimiento, desarrollo y exposición, si se quiere, de este grupo político. Es decir, es un libro que va más allá del escándalo más reciente, que comienza en sus orígenes desde la llegada del papá de FUACHAR, desde Siria al pueblo de Lorica, la entrada política, hay un capítulo, hay una parte del relato que también alude a una situación de penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en la contratación de Barranquilla. Eso es un capítulo del que se habla mucho en Barranquilla, no pasa todo el mundo, es como lo que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a decir en voz alta, yo intenté hacer muchas de manera muy comprometida de juntar piezas y de juntar reportería valiosa para intentar entender ese capítulo de Barranquilla. Y por supuesto está el inicio y el desarrollo de la hegemonía, CHAR sostenida en todos estos actos de clientelismo, de compra de votos. Yo describo también cómo es el esquema de contratación de ellos, qué es lo que los hace tan particulares, quiénes son sus socios en el Poder Nacional y la historia de Aida Merlano y el tema de la compra de votos en el 2018, pero no solo de Aida Merlano, sino también de otros miembros del grupo, están ahí relatados. De hecho, el libro va a las fuentes directas para hacer este relato y también contar el papel de Arturo Char. Yo no me quiero erigir en una jueza, el libro no es un expediente judicial, es un reportaje periodístico escrito en tono de crónica para que la gente entienda quién es él y ponerle luz a este grupo. Y por supuesto que yo no puedo dejar de relacionar que esta información estaba a punto de ver la luz y justo cuando se da este anuncio de candidatura, que igual estaba un poco cantada, pues ocurre esto. Este además silenciamiento del libro, al menos por ese momento, se suma, María Jimena, y tú también te conoces muy bien esto, a la situación de silencio y de unanimismo que por años y casi décadas ha habido en Barranquilla. En Barranquilla, en la elección presidencial, sacaron un meme inspirado en la película de Disney que decía no se habla de Char, no se habla de Bruno, no se habla de Char, porque hablar de Char es malvisto, genera inversiones, genera autocensura, genera presiones. Eso es público en Barranquilla, eso no es una novedad. Y me parece al menos muy llamativo que haya pasado lo mismo con este manuscrito que se intentó trabajar por fuera de Barranquilla precisamente para garantizar que con una corporación y una empresa que es de afuera para garantizar que de verdad se le diera este impulso y se le diera, María Jimena, que a mí me parece que es lo más lamentable, se le diera preponderancia a lo periodístico y no al temor legal, y no a ninguna posible presión. Eso me parece que también es un mensaje, más allá de mí, de mi caso, de lo duro que esto esté siendo para mí, me parece que es un mensaje muy triste y muy duro para el periodismo en general. ¿Cómo fue que este clan se articuló con los paramilitares que también llegaron en ese momento a Barranquilla y se tomaron los contratos en cabeza de Jorge 40 y a través de su mano derecha, que era Antonio? ¿Y cómo es que funciona ese mecanismo de corrupción que los mantiene en el poder y que articula también a los grandes contratistas, que son a su vez los que financian las campañas y que según su investigación ha establecido como un modus operandi para que por esa vía se laven también dineros de procedencias non santas? Claro, es que a los char y ese poder tan grande que hoy vemos en Colombia no se puede entender, esa hegemonía no se puede entender sin los 10 años anteriores en Barranquilla. 10 años anteriores en Barranquilla hubo un dominio en términos políticos del movimiento ciudadano del cura Bernardo Hoyos, un cura de izquierda que llegó en contra de los clanes al poder y apoyado por Fualchar. El cura llega y su influencia es tan grande que empieza a poner alcalde durante los siguientes años en Barranquilla. Alcalde con el que después peleaba, como suele pasar, pero digamos todo era esa influencia del movimiento ciudadano y durante todo ese tiempo en Barranquilla ocurrieron cosas muy graves que no vieron la luz necesariamente, nunca fueron explicadas de manera como detallada y tiene que ver con durante la alcaldía, la administración de uno de esos mandatarios inicialmente ungidos por el cura, los paramilitares además lo han declarado así, lograron contar la contratación de Barranquilla y lograron al tiempo, además que por el cuarenta estaba en ralito, al tiempo que ellos estaban supuestamente movilizando, él tenía como plan B esa, digamos ir por la renta de Barranquilla, lograron aquí unos aliados importantes políticos y por esa vía tuvieron ese dominio en la ciudad y todo se fue reventando en un episodio, una gran pelea por la contratación, por una concesión, la concesión de los impuestos, que no era una concesión abierta porque estaba prohibido concesionar la recolección de impuestos a un privado, pero era un disfraz, era una supuesta modernización, una pelea que en Barranquilla y en parte las personas conocedoras han sabido, que termina incluso con un muerto, con el asesinato del dueño de ese negocio y es con el cura hoyos que entran a la contratación pública los super empresarios DAES, los DAES son muy importantes en la historia de los DAES porque es un suprapoder en Barranquilla, son un poder paralelo al de los DAES, muy muy importantes son los contratistas más grandes de los últimos 15 años en Barranquilla, pero ellos y ahí lo clave, no entran en el DAES sino que entran con el cura hoyos, ellos son, los DAES nacen sobre las cenizas del movimiento del cura, pero comparten un poder y es el poder de los empresarios DAES y bueno en el libro intenté poner las luces y hacer ese relato con la mayor claridad posible y con las voces de los protagonistas directamente. Y por supuesto que a partir de la llegada de Charlo que lo que hay es un cambio digamos y con el cura se hablaba de concesiones que dejaron quebrada la ciudad, como lo señalan muchos informes de expertos, con los Char siguen el mismo actor de poder, pero se cambia digamos la dinámica, se genera este esquema de contratación que acá en este mismo podcast hemos hablado de eso, tan eficiente y tan complejo, porque si se cierra solo a los grandes contratistas y abre la puerta a que corra dinero de cualquier origen, es un esquema de contratación en el que la plata de Barranquilla, los recursos de los barranquilleros han quedado en manos de los mismos cuatro grandes contratistas que al tiempo son amigos o socios políticos de los Char. Entonces este esquema en el que lo da es muy importante porque como te dije han sido los grandes contratistas, los mayores contratistas de toda la era Char, tanto el número de contratos como el monto de contratos, pues está todo relatado ahí en esta investigación. ¿Qué dice tu libro sobre la manera como este clan Char se engrana a nivel nacional a través de Germán Vargas Lleras, que es al fin y al cabo el líder del cambio radical, el partido al que pertenecen los Char? Lo pregunto porque pues al parecer Germán Vargas está otra vez saliendo por todas partes, ha llegado a Barranquilla, se sentó con Fua Char y después de esa sentada salió la noticia de que Alex Char iba a ser el candidato para la alcaldía de Barranquilla. ¿Cómo funciona ese engranaje regional con la figura nacional de Germán Vargas Lleras? Germán Vargas Lleras, cuya historia de amistad y los orígenes también están ahí relatados, ha sido el socio de Bogotá, el socio de la élite bogotana, funcional, ha sido un matrimonio de intereses comunes, liderado por él y por Fua Char, su gran amigo sobre todo, para buscar el poder, para buscar y mantener el poder. Se han necesitado mutuamente, se han ayudado mutuamente, han tenido sus desencuentros por supuesto, sobre todo frente al expresidente Duque, Vargas quería ser opositor un poco para seguir arañando, fue él en el poder después de su debate a la presidencia, mientras Fua Char se negaba a estar en contra de un gobierno, él decía que el único gobierno en contra del cual sería uno de Petro, pero sin duda ha sido un matrimonio político muy poderoso, porque tiene los dos elementos, tiene el poder nacional, que tiene todas las conexiones, que tiene toda la visibilidad mediática, y el poder del cacique regional, que es el que busca los votos a como dé lugar, es esa combinación a lo que hubo ahí. Hablar de los Char en Barranquilla es prácticamente imposible, y menos en las tribunas de periodismo y de opinión que hay, en los medios barranquilleros, acaba de suceder precisamente una censura en el heraldo, a una columna de un columnista que envió, hablando y cuestionando la candidatura por tercera vez de Alex Char, a la alcaldía de Barranquilla, la columna de Alfredo Zabaj no fue publicada. A Laura le ha tocado hacer la investigación allá en Barranquilla, en una ciudad donde decir la verdad sobre el clan Char es casi un pecado. Desde tiempo atrás, el clan Char se ha dedicado especialmente, junto con sus contratistas, a mantener aceitada la máquina de opinión, si se puede decir, de Barranquilla, y también en muchas ocasiones de Bogotá, para controlar lo que se dice de ese clan, y sobre todo para crear una narrativa heroica, basada en esta imagen del milagro barranquillero, en donde evidentemente sobresalen las grandes mega obras, el impresionante Malecón y el Junior. Por eso yo debo decir que es muy valiente lo que ha hecho Laura Ardila, porque ha escrito este libro, que hoy no quieren publicar en Planeta, al pie del fogón, sabiendo que son muy pocos los periodistas que tienen la independencia para decir la verdad sobre la corrupción que hay detrás de este milagro barranquillero. ¿Cómo ha sido, Laura, escribir un libro como el que tú escribiste, La Costa Nostra, ahí en medio de todo, sabiendo que muchas cosas pueden estar en peligro? Sí, María Jimena, es bien complejo, pues hay denuncias, están los informes que se han hecho de la pauta, en Barranquilla, de esta pauta de más abrumadora, casi que superior en términos de Bogotá, superior a la de Bogotá, en términos proporcionales, y es muy complicado, yo no, digamos, a mí me parece que los datos deben hablar, yo siempre quiero tener y aplico la disciplina que los datos sean los que hablen, pero en el libro también me permito contar un poquito cómo ha sido esa experiencia en Barranquilla y pues realmente la conclusión es que es eso, es la complejidad, es la dureza, es la animadversión, es la soledad, es el costo emocional, que me parece que es un debate, que en el periodismo se tiene que hablar, de la salud mental, de lo que nos cuesta, internamente a los periodistas, meternos en estos temas, y resistir, y darle a estos temas, el tema familiar, María Jimena, es durísimo para mis padres, porque, porque, digamos, cuando a mí me, por ejemplo, cuando yo llegué a Barranquilla a hacer una investigación, estaba justamente haciendo la primera investigación que hice sobre los hermanos Taez, sin que yo tenga certeza de qué pasó ahí, fue un episodio que documentó la FLIP, tres motos con tipos armados se me acercan, y me roban las pertenencias, y al final solo se quedan con mis, mis libretas de apuntes, entonces episodios como esos, estando en región, estando en una ciudad que está, que tiene una narrativa, que ha sido impuesta, con el peso de la chequera, de la administración, pues, es muy duro, para uno y para la familia, por supuesto, ahora, en el libro también, el libro tiene sombras y tiene luces, ¿no? Porque lo complejo de este grupo es justamente que ese desastre que se vivió en Barranquilla durante la época del cura, ellos llegaron a intentar ponerle matices y a desarrollar sobre todo un proyecto muy sostenido en múmeras civiles, ¿no? Que son las que se hacen bajo este esquema de contratación, hacen toda esta cantidad de horas civiles, pero por Barranquilla, para ponerle, para ponerle color y matices a esta narrativa del milagro barranquillero, Barranquilla hoy se ha convertido en un escenario muy triste de masacres, de masacres, que ocurren no en los extramuros, sino al lado de las personas, digamos, al lado de, en todos los barrios, en todos los estratos, es una ciudad que tiene, digamos, un tema de seguridad muy complicado, que tiene problemas en sus servicios públicos, que tiene, que no tiene un sistema de transporte público que funcione al 100%, entonces, y decir, todas estas cosas tienen un precio, ahora también destaco, que hay muchos colegas, precisamente por todas estas dificultades, hay muchos colegas que se autocensuran, con razón, para protegerse, también, yo siempre digo, María Jimena, que he hablado, y he ejercido un oficio, desde el privilegio de contar, con periodistas en Bogotá, con medios, en Bogotá, yo trabajé en la silla, hacía 10 años, y fue desde este medio, que además, como te dije, ha patrocinado, y ha apoyado este libro, y está detrás de este libro, también, pues para mí, a pesar de todas las dificultades, eso me ha impulsado, pero hay una cantidad, de colegas regionales, que además, uno no lo sabe, María Jimena, porque le escriben a uno, oye, está pasando esto, averíguate esto, no se atreven, y esa es la realidad, del periodismo, y sobre todo, el periodismo regional. Laura, ¿qué va a pasar con este libro? Porque no nos pueden callar, este libro, tiene que salir a la luz, tiene que ser publicado, en Colombia, además, con este título, Costa Nostra. Pues María Jimena, yo soy una periodista, que no solo cree en este oficio, y cree en el valor, de defender este oficio, sino que también, se resiste, a todo, a cualquier tipo de censura, a todas las formas de censura, y a mí, la censura previa, que es esta, que no contrarresta la expresión, sino que evita su admisión, me parece la peor, y es la peor, es considerada la peor forma, de la censura, yo me quiero resistir a esto, y yo esperaría, que después de contar esta historia, y además, es el fin, de contar esta historia, mi objetivo es, que este libro, pueda ver la luz, yo quisiera, que este libro, pueda ver la luz, porque creo, que es un libro, que tiene un interés público, un interés periodístico, que la ciudadanía, pierde, si no sale, digamos, un asunto personal mío, porque, se le está restringiendo, a la ciudadanía, el acceso a información, relevante, y más en un momento, cultural, tan claro, como el de las elecciones regionales, que además, tú sabes, que son la primera cuota, de la presidencial, en Colombia, la segunda cosa, por la que yo, si quiero insistir, con todo el valor, que pueda tener, y con la, y con el equipo, de gente, tan maravillosa, que me rodea, es, que la no publicación, de este libro, María Jimena, la no divulgación, de esta información, se vuelve un tema importante, para mí, porque me pone en riesgo, abre un riesgo, para mi seguridad, porque los personajes, a los que alude el libro, y cuyas historias, ahí se cuentan, pues, claramente saben, que el libro va, va a salir, yo esperaría, también, pues, que la editorial, como me lo anunció, cuando me anunció, el final de este contrato, pues, también me pueda permitir, hacer uso de mi obra, de mi trabajo, y esperaría, que alguna editorial, levante la mano, de verdad, porque el silencio, no es una opción, el silencio, no es una opción, para nosotros, no puede ser una opción, para nosotros. Esto es, A Fondo, un podcast original, de Spotify, mi nombre es, María Jimena Duzán. A Fondo, es un podcast original, de Spotify, producción general, Lucy Moreno, editor de contenido, Michael Benítez Ortiz, postproducción de audio, Daniel Chávez, y Blue Velvet, música original, del maestro, Oscar Acevedo. Gracias por escuchar, soy María Jimena Duzán. Gracias por ver el video.